Buenos días preciosas, ¿qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el conocido estilo old money. Os voy a explicar en qué consiste este estilo tan elegante y que está tan de moda en estas temporadas de primavera y verano 2022. Si queréis renovar vuestro armario a un estilo un poco más clásico, elegante y atemporal, este es vuestro vídeo. Quedaros conmigo y sin más dilación vamos a empezar. Vamos a empezar hablando sobre el término old money. ¿Qué significa? Pues bien, según la Universidad de Cambridge, este término se refiere a aquellas personas que son ricas y que proceden de familias que también son ricas desde hace varias generaciones. El término se asocia a los estadounidenses adinerados de la década de los 80 y principios de los 90 y tenían como marca, emblema a Ralph Lauren. Y todos los desfiles que se hicieron durante esa época son un gran ejemplo de lo que significa el estilo old money. Este estilo es muy elegante, muy chic, sofisticado, atemporal, es precioso. Si queréis vestir elegantes creo que este es un estilo perfecto para vosotras, pero es verdad que no es el estilo elegante más femenino. Es un estilo muy asociado a los deportes porque en esas décadas las personas adineradas creaban vínculos y hacían networking entre ellos en eventos de golf, de tenis, de hípica y por lo tanto estos son entornos en los que no es apropiado ir extremadamente femenina con tacones, con vestidos. Que por supuesto que las mujeres podían acudir con vestidos, pero vais a ver que en las prendas clave que os voy a dar ahora, muchas de ellas no son especialmente femeninas, aunque siempre podéis darle vuestro toque femenino añadiendo otras prendas o accesorios que suavicen un poco el look. Así que vamos a pasar a las prendas clave que caracterizan el estilo old money. La primera prenda de la que vamos a hablar son de las americanas. Las americanas del estilo old money no son cualquier tipo de americanas, no nos sirven las americanas oversized de hoy en día, no nos sirven unas americanas cuadradas ni demasiado cortitas, ¿vale? Las americanas americanas old money son muy específicas y son americanas entalladas que llegan hasta la cadera y que generalmente suelen tener estampados muy clásicos como el estampado de cuadros en tonos neutros, tonos tierra generalmente. Prenda número 2, los polos y especialmente los de polo Ralph Lauren. Desde 1975 los polos de polo Ralph Lauren son todo un icono del estilo old money. Incluso hoy en día cuando vemos a una persona con la marquita de polo lo asociamos al dinero, lo asociamos también a la elegancia, ¿no? Características de la marca que se han acuñado a lo largo de los años y que nos vienen genial para este estilo que estamos buscando. La prenda número 3 son las minifaldas tableadas. Estas son las más complicadas porque si son demasiado cortas no van a quedar elegantes, si son de colores tampoco van a quedar muy elegantes, así que vamos a ceñirlos a los colores clásicos, colores neutros y que nos recuerden a estos partidos de tenis en los que las personas consideradas old money pues acudían en la década de los 80 y de los 90. Cuarto punto súper importante en este estilo y vamos a hablar de los tejidos. Es importantísimo si queréis llevar este tipo de estilo que llevéis prendas de tejidos nobles, de tejidos naturales como lo son el lino, la seda o el cashmere. Las personas con estilo old money son muy fanáticas de estos tejidos, son tejidos muy ricos, al tacto, con muy buena presencia siempre y cuando los tratemos bien. Yo por ejemplo el lino no lo suelo aconsejar mucho especialmente en prendas muy ceñidas porque pueden dar un efecto horroroso de arrugado, aunque todos entendemos que una prenda de lino se va a arrugar con la mirada, así que está como permitido que las prendas de lino sean arrugadas, pero siempre hasta cierto punto, cuidando de que la prenda no sea muy ceñida para que no vayamos como pasas por la calle. Lo mismo pasa con la seda y el cashmere en este aspecto de las arruguitas no tienen ningún problema, siempre y cuando tengamos el presupuesto para poder permitirnos prendas de este tejido tan costoso. En cuanto a prendas inferiores sabemos que los pantalones de pinzas son los reyes de este estilo, especialmente los pantalones de pinzas un poco tobilleros y que sean de tiro alto, ¿vale? Y yo sobre todo los he visto con cinturoncitos en un color marrón o del color que sean tus accesorios, ¿vale? Y siempre, siempre en colores neutros, clásicos y atemporales. En cuanto al calzado, old money. Es importante que sepamos que hay tres zapatos que son especialmente icónicos en este estilo. En primer lugar están los mocasines. A mí personalmente los mocasines me encantan porque son súper atemporales, súper clásicos, preciosos, elegantes, cómodos. Me parecen una prenda básicamente imprescindible en un armario elegante. Las que veis mis vídeos y seguís mis consejos es probable que muchas ya tengáis unos mocasines porque los he recomendado mil veces. Luego también dentro de este estilo old money vamos a ver las bailarinas que siempre son la opción alternativa que yo os doy en el caso de que no os gusten los mocasines. Y por último también vamos a ver zapatos con kitten heels, es decir, con taconcitos bajitos, pequeñitos, de unos 3-5 centímetros como mucho. Tenemos que tener en cuenta que en este estilo, por ejemplo, unos estiletos de 10 centímetros no tendrían mucho sentido porque, como ya hemos comentado anteriormente, este estilo tiene mucho que ver con los eventos deportivos y por lo tanto la clave de este estilo es ir cómoda. Y por último os voy a nombrar tres complementos que necesitáis si queréis adoptar este estilo como vuestro estilo personal. Y en primer lugar voy a poner los relojes. Los relojes son un accesorio que complementa muchísimo nuestros looks. Tenemos que tener en cuenta que los looks old money son looks muy básicos pero que tienen detalles especiales, ¿vale? Y los relojes pueden darnos este toque un poquito más ostentoso, un poquito más extra para complementar nuestro look y nuestras prendas básicas y clásicas. En segundo lugar estarían los collares de perlas. Hoy justo yo no llevo el mío pero ya sabéis que yo siempre llevo mi collar de perla. Bueno, que el mío en especial tiene una perlita. Pero también los collares que son enteros de perlas. Estos se llevan muchísimo, son preciosos. Ya sé que a muchas de vosotras no os gustan. Yo antes los llevaba también mucho y muchas de vosotras me decíais que me hacían ver más mayor. Es verdad que las perlas muchas veces las asociamos a mujeres más mayores pero esto no tiene por qué ser así. Y si os pasa esto podéis probar con collares de perlas que sean más finitos, ¿vale? Que no lleven perlas tan tan gruesas ni tan grandes ni tan pesadas sino que sean un poquito más livianos. Y el último accesorio que tenemos que tener sí o sí en esta categoría es el pañuelo de seda. Y sí, lo más recomendable es que sea de seda porque se nota muchísimo especialmente al tacto también a la vista, ¿vale? Dependiendo de la calidad del pañuelo del que estemos hablando. Hoy en día hay muchísimos pañuelos de poliéster que son preciosos pero nunca va a ser lo mismo que un pañuelo de seda. Y el estilo old money es un estilo en el que reinan estos pañuelos. Y además, como ya he mencionado con el tema del reloj, estos pañuelos suelen ir cargados de color para dar este punto extra, este punto un poco más extravagante y ostentoso a nuestros looks. Ya que estaremos vistiendo con prendas más clásicas como he dicho antes. Podéis meteros en Hermes, por ejemplo, para ver un poco de qué estilo de pañuelo os estoy hablando, ¿vale? Casi siempre son con estampados de caballos, muy asociados, como una estética muy asociada a la hípica realmente. Con hebillas, con cadenas... Y sé que antes en Utercue vendían, supongo que ahora empezarán a vender en Máximo Dutti, pero no sé recomendaros más tiendas en las que vendan pañuelos de seda porque todos los que tengo yo y con los que me habéis visto en el canal son heredados. Así que bueno, yo creo que si os metéis en Google y buscáis, seguro que encontráis algo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridas. Espero que os haya encantado, que os haya gustado este estilo old money, que hayáis descubierto cosas nuevas y os voy a dejar por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal. Os mando un beso enorme y nos vemos el próximo domingo. ¡Agur!